Y yo antes en el departamento no hacía nada, y el zapallo era la maid, pero ahora me ha hecho poner a hacer cosas Me, 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 me obliga, me obliga a lavar los platos Porque, porque antes el zapallo no pagaba el alquiler, entonces yo le decía bueno no pagas alquiler, pero, pero haces todo lo otro Y yo como, y él era la maid, pero ahora es como que dice, no porque ahora somos iguales, porque yo también tengo que ayudar a pagar los impuestos Entonces yo, yo, me dice, bueno yo voy a hacer las compras, pero vos tenés que lavar los platos Y yo como, no quiero, no quiero, no me gusta lavar los platos Hola Halloween ¡Feliz jueves! Feliz jueves ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi oreja está blanca? Aunque se ve divertido así ¿Lo arreglo o lo dejo así? Se ve raro A ver voten si arreglamos la oreja o no Vot no lea los subs A los no subs ¿A los no subs? Y yo que entrar Yo si, yo si lo hago, que entraría Que soy A ver Caca EJ, EJ, J, J, K A mí sí me lee Control, Tab, G Muy bien, funcionó Perfecto ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? No sé Por el principio X, D Quiero vivir en tu sótano ¿Pero qué no tengo? No tengo sótano Limoncito cayó en el vicio Limoncito cayó en el vicio Sí, en el vicio Ahora Ahora La limón es mamá Mamá de mentira Pero es mamá ¿Pueden creerlo? Gatito Gatito No, no hay gatito acá F, 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 F Me está para acabar sótano De una De una ¿Le gustó el juguete de limón? Sí, le gustó un montón Fue súper raro Porque normalmente No es como que le gusten Tanto los juguetes Es como que le gusta O sea, como que así nomás Pero este sí lo empezó a agarrar Porque Contexto Le traje un juguete de chile Que es como un moñito rojo Como que lo agarró Y lo empezó a morder Y se lo llevó Hizo la típica de Eto mami Y se fue Le hubiéramos dado el perro Del pop patrón No, porque a la limón No le gusta el pop patrón Pero sí Además también tampoco No me gusta Es feo Es feo el pop patrón Sabe vegano Me gusta Y digo que es porque Masca lo tocó Entonces dijo Veganismo se siente Comer, comer, comer Bueno Todo pasó Yo estaba organizando Mi viaje a Chile Estaba Estaba organizando Mi viaje Eso Yo estaba Yo estaba organizando El viaje a A Chile Y Y Ay no sé Es que todo pasó tan rápido Que ya me olvidé Como así Eh A ver Bueno yo estaba organizando El viaje a Chile Y a todo esto Mi mamá estaba como media Como media peleada Con su Con su pareja Eh Porque es como que Es mucho chisme Pero Pero en contexto Mi Como que Mi mamá Vivía con su pareja En la casa de su pareja Y ahí viven Los dos solos ¿No? Supuestamente Viven los dos solos Pero es como que Todo el tiempo Iban las hijas De él Eh A joderle O sea como que Todo el tiempo Iban ahí Se quedaban a almorzar Iban con todos los niños Eran como 500 monos En la casa Y bueno Como que mi mamá Se hartó Porque Prácticamente La trataban de Empleada Porque ella Les tenía que hacer De comer Y ellas Las hijas Nunca le ayudaban A limpiar Ni nada Era como Ni a recoger Los platos Nada 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 Todo mal Entonces Bueno Mi mamá Estaba cansada Y estaba cansada Y era como que Dijo Me voy Me voy Y Y se quería ir Y se quería Devolver A A su A su casa Que sería Mi departamento Eh Ok Nacho No hay problema Que fue Hace una hueá Así le tiró el plato En la cabeza Sí Además de que Son como ¿Vieron? Esas típicas Personas Que es como Que Se pelean Se pelean Se cagan A palos Y luego Actúan como Si no hubiera Pasado nada Así Son muy falsas Las hijas Entonces como Que bueno Mi mamá Ya se cansó Ya se cansó Eso Bueno En fin Mi mamá Ya se cansó Y Ya vivía Mucho tiempo Ahí con ellos Y como que Nunca cambió Y La pareja Es súper buena O sea Es como Súper buena La La pareja Pero 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 es como que No sabe poner límites Entonces mi mamá Se cansó Porque Como que el otro No hacía nada Y bueno Entonces Entonces mi mamá Se quería devolver al departamento Yo estaba como Ay no No quiero Ir con mi mamá No quiero Y nada Entonces Si mi mamá Se iba al departamento El zapallo Rajó El zapallo Tenía que morirse Porque como que No hay espacio Para que vivan Tres personas Ya contó la historia Si ya conté Cómo conocí a Rose Vamos a poder ir a tu casa Mía hasta la próxima Así O sea O sea Es que El departamento Es mío Pero está El nombre De ella O sea Está Está como En Contrato Hereditario Es como que Es de mi mamá Hasta que se muera Y cuando se muere Automáticamente Pasa a ser mío Ajá Es como Es la tutora Por así decirlo Y Y bueno Entonces Es como que Bueno Y estaba como Ay no Es que mi mamá Es buena Pero Es muy Es muy Es muy intensa Es demasiado Intensa Y es media Media Loca de la limpieza Y es como Ay 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 De pensar Vivir con ella De nuevo Ella me da Me da Me muero Bueno entonces El zapallo Estaba buscando alquiler Porque se tenía que mudar Si o si Y Y Y Y como que había Encontrado un lugar Más o menos Pero estaba lejito Y casi todos los lugares Eran súper caros Y de la nada O sea No de la nada Pero Pero si fue como Muy 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 Conciencial No sé por qué A mí siempre me pasan Cosas así Súper raras No raras Pero como que Todo coincide Con todo Como lo que pasó Con el plomero Que nos chocaron Cuando nos chocaron Y conseguimos plomero Algo así Entonces como que Pues eso De la nada Me apareció el alquiler Y es muy chistoso Porque el alquiler Que consiguió Está Literalmente Enfrente De nuestro departamento O sea El departamento De mi mamá Y yo Y yo estaba como ¿Ah? Se encontró con Messi Sí O sea Cuando les digo Literalmente Enfrente Literalmente Enfrente Porque es como Que están Los departamentos Hay una callecita Y enfrente Hay casas Entonces como que Literalmente En esas casitas Ahí O sea Está como Estamos a A 100 metros De mi mamá Es muy raro Es demasiado turbio ¿Tu mamá es vecina? Sí Es mi vecina Es mi vecina Conveniencia De guión Es que sí Es que yo Yo no No creo Lo que me pasa El destino No Es que ni sé Si es destino Para mí Que alguien Mueve hilos Por ahí Hija Me convida Azúcar Literal Literal Muy así es Y bueno Entonces como que El arco De la ocasa Sí Sí Y me viene A ver mi mamá Y es como que Me dice así Y me Como que Casi todos los días Vieron que antes Me llamaba todos los días Bueno era como que Todos los días me llaman Pero para ir Al departamento Es como para que la vaya a ver Y yo como No quiero No quiero salir Déjame Déjame mi pieza Quiero estar acá encerrada Todo el tiempo Bueno Entonces Bueno El zapallo Consiguió esta casa Y Y también Es como Es muy Muy random Porque como que Es súper barato El alquiler Demasiado Para mí que No sé El viejo El dueño Es no sé Traficante De algo Porque es como que En todos lados Los alquileres Están como a No sé Trescientos Cuatrocientos Dólares Y este alquiler Está como En cien Y Muy turbio Y es una casa Súper grande Es una casa Que tiene Tres habitaciones Y tiene un fondo Y tiene gas natural Agua Todo Y es como Turbio Es demasiado Raro Es demasiado Raro Hubo crimen En esa casa No Igual como Es de acá Del barrio Y nosotros Sabíamos Quienes vivían antes Porque antes Encima una vecina Me dice Justo antes De mudarnos Me dice Uh Sabías que ahí Dicen que aparecen Fantasmas Y yo estaba como Gracias por decírmelo O sea Literalmente Me dijo esto Me dijo Ahí dicen que asustan Y se fue Y no me dijo Nada más Solo me dijo eso Y nada más Y fue como Prefería no saberlo Bueno El punto es que Nosotros sabemos Quienes vivían acá Y esta casa Antes vivía Como Al principio Había una pareja De viejos Que tenía una hija Y la hija Y la hija Era enferma Así Enferma En plan Como de Retraso mental Y después Se murió El viejo Creo que se murió En la casa Acá Todo esto Lo sabemos Porque Era vecino Se murió Se murió Se murió Se murió Los viejos Y quedó La casa Para la hija Que es retrasada Mental O sea Es como que es retrasada Pero no tiene tanto Retrasada O sea Supongamos que tiene como 40 años Pero es como si tuviera 15 Más o menos Algo así Entonces Luego Esa 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 chica Que era enferma Se puso Con un viejo Que técnicamente Era de la misma edad Pero como que el viejo Medio Medio Turvio O sea Demasiado Turvio Porque es como que Está bien Tiene 40 años Pero en realidad Mentalmente Tiene 15 Y es como Turbina Y es enferma Y bueno La cosa es que tuvo Tres hijos Con ese viejo Tres hijos Y Y Y Y lo peor Lo peor de todo Es que Dos de los hijos Le salieron también Retrasados Y Y Y uno normal Y Y Y uno Es retrasado Y me acuerdo que Otro Lo tenían en cama Hospitalaria De casa O sea Estaba como en cama Hospitalaria Pero acá en la casa Y era Demasiado Turbio O sea Es como que Todo era muy Era muy turbio La familia Que vivía acá Y Y no sé Qué pasó Creo que vino Porque eran Dos hijas Eran dos hijas O sea Como Dueñas de la casa La enferma Y otra Pero creo que La otra Vivía como en otra Provincia Algo así Y luego vino La de la otra Provincia Y decidieron Vender la casa Y vendieron la casa Y no sé A dónde quedaron Los otros Es más Creo que A la A la que A la chica enferma Le quitaron Los hijos O algo así No No me acuerdo Muy bien No me acuerdo Entonces como que Bueno Vendieron la casa Y luego La compró Este señor Este viejo Que es como el que Nos está alquilando Y No hubo Good ending Para ellos No Sí Todo muy Turia La familia Que vivía Antes Acá Y Y bueno La compró La casa El señor Este El nuevo Viejo Alquilador El alquilante No ¿Cómo se dice? ¿Cómo se le dice Al señor Que te alquila? Si nosotros Somos los inquilinos Él es El Inquilinador No sé No sé Igual No hay fantasmas Ni nada O sea Nada No se escucha nada Al menos Hasta ahora No nos han asustado Prestador Alquilerador Bueno El propietario El rentador Bueno Sí Sí Pero Propietario Me gusta más Bueno El propietario Bueno Compró la casa Y la remodeló Entera La remodeló Arregló casi todo Y pintó todo Y la dejó Re linda La dejó Re linda Entonces Sí Excepto Como que el piso De la cocina Está todo feo Está como roto Pero supuestamente Lo iba a arreglar Después La iba a arreglar Después Entonces Pintamos Toda la casa Sí Ahí está el cuerpo No diga eso Compadre En fin Bueno Porque la había puesto En alquiler Y es como que Un montón de gente La quería alquilar Porque estaba Estaba muy barata ¿Vieron? Entonces fue como que Ahí no me zapó Y fue como Y firmó el contrato Y se metió de una Es como que Porque el chico Le dijo como No Es que El propietario En plan No Es que tengo muchos Pretendientes Y no sé Y no sé Y no sé qué cosa Y el zapallo Ya fue como Y le firmó el contrato Y le puso la plata Y todo El zapallo golpeó Toda la competencia Confirmo Confirmo Lo sacó Patado Unga unga Literal Literal Así hizo el zapallo Y bueno A todo esto A todo esto Yo viajé El 12 Que fue No El 13 Que fue un jueves Un jueves Un miércoles Bueno No sé Supongamos que un jueves Yo viajé a Chile Y todo esto Estaba pasando El viernes Anterior O sea Como 5 días antes Yo estaba como Fue todo imprevisto Sí Y bueno Entonces el zapallo Se mudó O sea Ya estaba haciendo Como Ya estaba poniendo Todas sus cositas Estaba listo Para mudarse Y El zapallo Me dice No querés No querés Que Que irte Yo tengo Piezas de más Y vas a estar al lado Y es como No sé Tengo miedo Y yo estaba como Ay no sé No sé No sé Porque como que Zapallo había visto Que yo estaba así Toda Estaba toda Troste Porque iba a vivir Con mi mamá De nuevo Estaba como Así estaba todo el tiempo Yo Haciendo ruidos raros Bueno el zapallo Me dice Yo como Como que sí Pero como que no Porque es como que Es diferente Si yo soy la dueña De la casa Y lo invito a él Porque Sí Pero en este En este momento Iba a ser como Como al revés Como que yo voy a ser La invitada Ay no sé Y se sentía raro Y entonces yo estaba como Y tu novia Y el zapallo Como Que tiene Porque el zapallo Es tan Tan cabeza dura No sé Es tan Parece un robo Es muy Sí No XD De esclavista Esclavo Sí No puede ser Y Y como que dice No si no importa Yo como Ah bueno Eh Eh Y eso Y eso Y yo estaba como Ay no sé No sé No sé Y estuve todo así Bueno Pasó esto el viernes Y Él se mudaba El miércoles Ajá El miércoles Y yo me fui a Chile El jueves Ahí está Ahí está Él se mudaba el miércoles Y yo estaba como Eeeh 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 Y fue como que Literalmente Creo que el martes Le dije Bueno Me mudo Eeeh Eeeh Y el sapo yo como Pero porque me dices Recién ahora Y yo como No sé Tengo miedo Y Y empezaron la mudanza El miércoles Y el jueves me fui Me fui Así Eeeh Fue como que le dije Bueno Eeeh 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 Y lo dejé a zapallo De mi mamá Con toda la mudanza Eeeh Eeeh Y fue como Bueno Eeeh Eeeh Sí Háganlo Tienen mis cosas por ahí Y ya está Eeeh Eeeh Así nomás La novia está viviendo ahí con ustedes No No está viviendo acá Pero es porque zapallo No quiere Porque es re buena la chica Pero el zapallo está como Háganlo 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 Imaginen el viejo gruñón Imaginen el viejo gruñón Más gruñón Que puedan conocer en toda su vida Bueno Ese es el zapallo Háganlo 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 Ese es el zapallo Háganlo Háganlo Y no entiendo Es como Háganlo Porque no sé Yo creo que Que es porque no quiere No la quiere de forma Háganlo No sé Porque para mí Que no la quiere Háganlo La usa solamente Para el sexo Quiere joda nomás Sí Yo creo que sí Yo creo que No sé Como que no quiere nada serio Me da cosita la chica Porque la chica parece que sí quiere Pero el zapallo está como No Entonces como que le pone Muchos límites Así Como para ser Muy Malo Ay no sé Pero es raro el zapallo No lo entiendo Yo creo que sería algo incómodo Con la novia De pensar a él Claro Pero tendría Él tendría que En caso de que De verdad le importara A la novia Tendría que poner a la novia Primero Y luego a mí En cualquier cosa Si yo soy como La amiga Soy como La mejor amiga La única amiga Creo que tiene Creo que Sí creo Oigan Sí creo que soy La única amiga De zapallo Mujer Porque tiene otro amiguito Pero es de Buenos Aires Y nada más Bueno no me quejo Porque zapallo También es mi único amigo Qué triste Es que somos Demasiado introvertidos Igual En fin No igual yo también Tengo otra amiga Tengo a la Rose Y tengo Y tengo a Al Valo Y a A los chicos A los chicos De Del server De la Lunaria Y Y Y Y Y Y nada más Ah bueno Y el amigo Ese que El que me hizo El que hizo La playlist Y Y Y Y nada más Bueno en fin Lloremos Y sus hijas Es que no son Amigos O sea Es que No No son como Como Es que yo Amigo Es que yo Amigo Es alguien En plan Como el zapallo Que le pueda contar Como cosas Más Profundas Como Pitos Bueno en fin Eso Ya no me acuerdo Ah si Bueno y me fui a Chile Y Y Y ahí terminó Fin de la historia Fin de la historia Y eso Y Y yo antes En el departamento No hacía nada Y el zapallo Era la mail Pero ahora Me ha hecho Poner a hacer Cosas Me 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 obliga Me obliga A lavar Los platos ¿Por qué? Porque antes El zapallo No pagaba El alquiler Entonces yo le decía Bueno no pagas Alquiler Pero Pero Haces todo lo otro Y yo como Y él era la mail Pero ahora Es como que dice No porque ahora Somos iguales Porque yo también Tengo que ayudar A pagar Los impuestos Entonces yo Me dice Bueno yo voy a hacer Las compras Pero vos tenés que lavar Los platos Y yo como No quiero No quiero Lo que me gusta Lavar los platos Pero tampoco me gusta Hacer de comer Y tampoco me gusta Limpiar Yo no quiero hacer nada Pero el zapallo Ahora me obliga A lavar los platos Y a limpiar Y tengo que ordenar Mis piezas Bueno en fin Todo mal Esperancita Paprika Si Pipi Pipi Bueno Zapallo Heteropatriarcal En fin Si Si Es así Lo malo De lavar Los trastes Son las joyas Grandes Si Encima Encima yo me tardo Mil años Porque para mi Los platos Son muy grandes Entonces me cuesta Agarrarlos Y es como Bueno acá Por eso Tampoco no me gusta Lavar los platos Porque me tardo Como 40 minutos O sea No meme Para Para lavar No sé 5 platos 3 vasos Y No sé Dos pares De cubiertos Me tardo Como media hora O 40 minutos Así que si Todo mal Ahora tengo que hacer cosas Ya no tengo La zapa Y un mail Ya no Ya no Así que Bueno eso Esa Esa fue la historia De la mudanza Ay El zapa Adoptó a dos perritas Adoptó a dos perritas Y son súper bonitas Son unos pastores Belga Y Y eso Y se llevan bien Con la limón Ah si Por eso dije Que la limón Ahora es mamá No es mamá Es hermana mayor Y Y eso Y me da penita Porque la limón Es grande Entonces no puedes Jugar con Las perritas Porque son chiquitas Todavía Tienen Dos meses O algo así Entonces como que Está trojo Está la limón Y está Es muy rara Porque ha cambiado Como toda su Su forma de ser Antes era así Como súper loca Y ahora está como No sé Diferente En unos meses Este no será al revés Sí 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 Porque los pastores Normalmente son como El doble De lo que la limón Va a ser cuando sea mayor Así que Sí Eso Moda humana mayor Sí Sí Está muy responsable Se porta muy bien la limón Sí Sí Yo pensé que les iba a hacer Mucha pupa O algo así Que no sabía No iba a saber Cómo controlarse Porque la limón Es súper juguetona Pero sí sabe Es como que anda triste Porque sabe Que no puede jugar Con ellas Porque si no Las lastima Entonces como que Está Está troste Yo estoy como Ya limón Ya vas a poder jugar Tienes que esperar Como tres meses Y ya Ya van a estar A tu altura Pobrecita la limón Por lo que dijo El zapallo Que una grita En vez de ladrar Ah Sí ¿Han visto los videos De los huskies? ¿Vieron? ¿Vieron cómo La Cómo Cómo Ladran los huskies? Que no ladran Es como una especie De grito Con Aullido Raro Bueno Son así Las perras Pero literalmente Las dos Las dos Hacen lo mismo A ver Lo voy a Buscar Por si nunca Nunca han Escuchado un husky Ladrar Igual me parece Muy raro Porque yo no sabía Que los pastores También gritaban Pero yo creo Que estas han salido Media No sé Deben tener algún gen En algún lugar De todo su cerebro Han heredado Algo de los huskies Porque Yo me acuerdo Hace mucho Conocía a una Que era así También Un Un pastor belga Y no No ladraba Así Ese es un husky Ese es un husky A ver A ver otro A ver Ha jugado No grites Escondo No a ver A ver Espérense Así 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 son las perras Así Grita Y es como que Y siempre cuando Les estamos dando A comer Porque les damos A las tres juntas Y empieza así como Y parece Y parece que Las están matando Parecen que Las estamos matando Y es como La puta madre Simplemente Les vamos a dar De comer De comer O sea No sé Yo siento que En algún momento Va a caer la policía En plan Por maltrato animal O algo así Ay Dios Pero sí Son Son muy raras Voy a ver Si en algún momento Las puedo grabar Pero Sí Son muy molestas Además que también Son súper Súper dramáticas Son demasiado Dramáticas Es como que No sé Les haces como Algo así Que las asusta Un poquito Y nada más Empiezan a llorar Como si No sé Como si Las hubieras Machacado Contra un martillo Y es como No puede ser Escuché una En el directo Del vegano En serio Son demasiado Dramáticas Y yo estoy como Zapallo Que hiciste Zapallo Encima Dos Porque Es como que Cuando las fui a ver Como que Habían dos O sea Quedaban dos Hembras Y se las trajo Porque le dijo Ay no pobrecitas Cómo las voy a separar Es como No puede ser Así que Bueno eso Fin de la historia Fin y el No hay nada más Para contarles Así que sí Ahora vivo Con el zapallo De nuevo De nuevo Y eso Y mi mamá También Ya se mudó También Ahí están En el depto En el depto Felicidades Sí No sé Qué tanto O sea La casa es linda Porque es amplia Y me gusta Porque es más Por ejemplo Por ejemplo La habitación Es más grande Que la habitación Que yo tenía antes En el departamento Entonces como que Sí me gusta Me gusta Me gusta Ah sí Que tengo mi aire Y me Me traje mi aire Es que yo En el departamento Tenía Tenía mi aire ¿No? Entonces me lo traje Y tengo aire Tanto importante Porque sí Y el zapallo No tiene aire No mentira Sí tiene aire Pero se lo tuvo que comprar Qué puto Yo estaba como Mami Me llevo el aire Todos tenemos aire ¿No? Sí Pero yo no lo tuve Que comprar Se lo arranqué En el departamento Es que igual En el departamento Ya tenía cuatro aires Es como Mamá Dame uno Si uno Una sola persona No va a usar cuatro aires ¿Qué puedo meter En la maleta? Un aire Sí Me imagino A mí Diciéndome A mi mamá Con el aire Sí 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 soy Sí soy Y nada No pero mi mamá No me dijo O sea No me hizo problema Ni nada Como que dijo Bueno Llévatelo Hija Y como Ay gracias mamá Gracias mamá Yes Fin del comunicado